Pasajeros 1016, Trama Rontica Ciencia Ficcione. Deviene. Texto 5x6. El diagnóstico es completo en un 9%. Aurora entra con una pizarra digital, tal. Aurora termín copyright el censo. Ella duda, ¿viste las xulas de hibernaciene? Gus. Aurora as, que ya sabes. Lo que hizo Jim. El mentene de Aurora comienza a temblar. Gus, me lo dijo. Aurora te lo dijo. ¿No? ¿As? ¿Y? Ella espera, temblando de justa indignaciene. Gus no quiere meterse en esto. Aparta la mirada en modo. 99 Aurora, con, no es perdonable, Gus. No es. No me digas que lo es. Gus no, es algo malo. Pero, se encoge de hombros con impotencia, mira. Cuando un hombre que se está ahogando arrastra a alguien con copyright tele, no lo llamas bien. Pero se está ahogando. Un hombre hambriento roba una barra de pan, cuco pira y puedes decir. ¿Deberás haberte muerto de hambre? Aurora me hubiera muerto de hambre. Gus en serio. Aurora mira fijamente a Gus, pensando, y no dice nada. Baraja cerolite, asador argentino, noche un restaurante restico. Gus, Jim y Aurora se sientan alrededor de una mesa. Gus lee una pizarra electrónica. Gus se guía en el recuento de Aurora, alrededor del 30% de las QP de la estación y atmoscopyright rica estén quemadas. Jim podemos reemplazarlos. Gus lo haremos. Pero volverene a quemarse si no averiguamos por QCopyright est pasando. Jim por donde empezamos? Gus esperamos el informe de diagnóstico. Llevas dos a más menos os dando vueltas por este barco. Unos pocos das meses no te matarene. Gus tose y tose. Por un momento, su debilidad es evidente, pero los robots entran y ponen los platos sobre la mesa. Gus deja su pizarra a un lado. 100. Gus, con, a Q, tienes. Esta es la mejor comida del barco. Gran concurso, bar con Cource Jim, Aurora y Gus se sientan en el bar. Arturo se mantiene al margen. Aurora entonces, ¿no terminaste en el espacio? Gus el nico lugar en el que siempre quise estar. Cuando ten a 10 y scopyright is a más menos os, ment, sobre mi edad y mesu, a la tripulación de un transbordador lunar. Unos a más menos os meses tarde pascopyright a las naves planetarias. Hizo que Venus corriera 100 veces, luego Júpiter y Saturno. Entonces llegué el impulso de la gravedad. Vuelo espacial real. Hice todo lo que pude para subirme a una nave interestelar. Ten a 36 a más menos os la primera vez que vi un sol extraterrestre. No hay vuelta a 13 de scopyright ese de eso. He caminado sobre 17 planetas en 5 sistemas solares. Jim eso es increíble. Aurora no te sientes sin hogar. Gus soy un espaciador. Mi hogar es donde estoy. No puedes llevar mucho contigo, haz, que no te obsesiones con las cosas. Te tienes a ti mismo. Las cosas que haces. La compa más menos a que mantienes. Gus se levanta del taburete. Momentneamente tembloroso, se recupera. Se sienta al piano de cola y toca, un buen pianista de cervecera. Gus toca un interruptor y levanta las manos. El piano sigue tocando. Gus se pone de pie y le tiende la mano a Aurora. Ella lo toma, y Gus la barre por el suelo. Jim observa desde el bar. Arthur, aparte, a Jim, Gus siempre baila con las damas. 101. Aurora sigue el ejemplo de Gus, pero roba miradas a Jim. Sus ojos ilegibles. Se miran mientras contina el baile. Gran concurso, el jardene, Mahana, Jim y Aurora esperan junto al jardene. Han estado esperando por un tiempo. Ambos buscan a Gus a su alrededor. Jim, ¿no lo has visto en absoluto? Puerta de la cava de Gus suena un timbre. Jim y Aurora esperan en el pasillo, escuchando. Jim vuelve a llamar. Aurora, no creo que es copyright levantado. La cava de Gus Gus yace febril y semi-inconsciente en su cama. Un golpe. La puerta se abre. Jim y Aurora entran corriendo. Jim Gus. ¿Estese bien? Gus no. No, no soy. Enfermera Gus yace en un snerm copyright dico. Jim y Aurora observan. Molanquina va más menos a de Gus en luz, los sensores flotan sobre su cuerpo. Gus no pueda levantarse. Copyright Bill como un web copyright. ¿Q copyright dice que me pasa? La pantalla de visualización del snerm enumera no un diagnóstico, sino cientos. Trastornos, enfermedades, disfunciones. Jim, ocultando su horror, son algunas cosas. Snerm 0 dico diagnóstico completo. Gus sale del snerm. Se pone una bata y se acerca para mirar la pantalla. 0 L lo ve y palidece. 102. Snerm 0 dico, continuacióne, 612 trastornos encontrados. Gus cuel es el resumen. Snerm 0 dico necrosis pancistcopida y mica. Insuficiencia orgnica progresiva. Causa desconocida. Gus, perdiendo los estribos, te di copyright la causa. Mi tonta xula de hibernaciene es la causa. Aurora cuel es el tratamiento. Snerm 0 dico no se conoce tratamiento. Gus gira el monitor para que solo copyright ele pueda verlo. Pronestico Gus. Una serie de ingenes parparean en la pantalla, arrojando sombras sobre su rostro. Gus traga saliva y aparta la mirada. Gus, con, ¿cuánto tiempo tengo? Snerm 0 dico entre 2 y 3 das. Un largo momento de silencio. Gus gira y sale. Snerm 0 dico, continuacióne, estos sedantes aliviar en el sufrimiento en las horas finales, los botes de pastillas caen ruidosamente en un contenedor de metal. Aurora los recoge. Jim va tras Gus. Pasillo Gus se sienta al volante del carro de Jim. Jim Gus. Gus lo siento, Jim. Gus pisa el suelo y el carro chirra. 103. Aurora tropieza en el pasillo, con las manos llenas de frascos de pastillas. Ella y Jim ven alejarse el carro. Plataforma de mando, centro de comunicaciones. Aurora se sienta en la consola de seguridad, mirando los monitores. Jim entra. Jim no está en su habitacione. Aurora enciende el intercomunicador, habla por el micrófono. Su voz resuena a Trapcopidaitese del barco. Aurora dndestese. Gus, responde por favor. Estaremos en el concourse bar cada hora. Estoy realmente preocupado. Jim dndest. ¿Qué está haciendo? Gus, so, QCopidaitese haciendo. Ellos giran. Gus está en la puerta de 13 de ellos. Gus, con, a Gui le quedan un par de las de vida y no puede tener paz. Aurora dndestese. Gus haciendo arreglos. ¿Tienen planes para la cena, ni más menos os? Jim no. Gus shanado a las 8. Saliendo, ahora deja de gritarme. La caba de Gus, Noche Gus hace un recorrido por la habitacione, tocando sus fotógrafas y recuerdos a modo de despedida. Se pone su uniforme de gala. Pecho lleno de medallas y con decoraciones por los planetas que ha visto, los viajes que ha hecho. 104. Toma una fotógrafa de un tocador. Una mujer hermosa en sus 40. Besa la instantnea. Lo mete en el bolsillo del pecho. En el espejo estudia su rostro demacrado. De repente grita, un grito sin palabras de ira. Golpea la en moda con los pumas menos os. Dientes apretados por el dolor y la furia. Luego se endereza. Se para en atencióne. Toma una respiracione profunda. Gira sobre sus talones y sale de la habitacione. Estrellato, Shanada, Noche Jim y Aurora ingresan al estardome para encontrar a Gus sentado tembloroso pero orgulloso en la cabecera de una mesa. Ellos se sientan. Gus sirve vino con mano temblorosa. Aurora te ves magnífica. Gus, a Jim, a las damas les encanta el vestido azul. A ambos, gracias por venir. Siento haberme quedado sin hoy, pero no ten a mucho tiempo y haba mucho que hacer. Da un sorbo a su vino. Jim y Aurora observan con preocupacione. Jim no te sientes? Gus bien, bien. Aurora Gus, solo porque una mquina estpida dice que no hay cura, Gus mquina de última generacione, Aurora. De todos modos, puedo sentir que est sucediendo. Aurora pero acabas de llegar. Apenas ha pasado una semana. 0L toma su mano. Gus no tiene sentido contar los das. 105. Shanada, Mese tarde sus cenas estene casi terminadas. Gus sirve Mese vino. Está en medio de una historia de aventuras. Gus un entorno de oxígeno puro es el lugar Mese peligroso posible. Una tubera de acero arder en O2 puro. Ya, estoy yo con un martillo, tratando de cerrar esta blúbula y detener el flujo de oxígeno, cuando una chispa nos matará todos. Pero la cuestión es que O2 te hace impactante. Haz, que no puedo dejar de reerre. Y luego los muchachos de 3DM, comienzan a entrar, y pronto todos se estén leyendo. El capitaine se re como un animas menos a. El navegante se orina en los pantalones de risa. Jim y Aurora se reen. Pero el dolor contorsiona el rostro de Gus. Agarra la mesa con los nudillos blancos. Y ya nadie se re. Gus, con, esto es pasando rápido. Tengo algunas cosas para ti. Ven conmigo. Cubierta 4, Eva estriborá habitaciene en una mesa al borde de la plaza, espera una peque más menos a pila de objetos. Gus se detiene junto a ellos. Se vuelve hacia Jim y Aurora. Gus reviscopidaid los manuales del barco y tomcopidaid notas donde habrá algo especial que deberás saber. Estos deberán mantenerte recto. En unos DAS, la computadora de diagnóstico le mostrar cupopidaid necesita arreglar. Toma su tarjeta de barco de alrededor de su cuello. Se lo da a Jim. Gus, con, esto te llevará a cualquier lugar al que necesites ir. ¿Preguntas? Jim por cupopidaid estamos de pie junto a la esclusa de aire. Aurora hay, Dios. Gus, no. 106. Gus no tengo opción de ir. Pero puedo decidir moír, y lo arcopidaid con mis propios pies. Jim, conmocionado, ¿estés seguro de esto? Gus si supieras como se siente esto, Jimbo, no me pedirás que me quede. Gus extiende una mano a Aurora. Ella lanza sus brazos alrededor de copyright tele. Aurora Gus. No puedo soportarlo tiene que haber alguna otra manera. No hagas esto. Gus se libera suavemente de sus brazos. Gus, con ternura, es bien, Aurora. Todo es bien. Gus se vuelve hacia Jim. Se dan la mano. Golpearse los hombros unos a otros en un fuerte abrazo. Gus, continuacióne, Jim. Arreglar el barco. Jims, se más menos or. Gus y Kuitkopida hay monos entre todos. Gus se vuelve y abre la esclusa de aire. Se endereza, cuadra los hombros y entra. Se vuelve hacia ellos. Gus, con, muy bien. Aurora se tapa la boca. Jim levanta una mano en adnito a 10. La puerta de la esclusa de aire se cierra. Las luces rojas parpalean. Atrap copyright ese del ojo de Wei ven a Gus mirar hacia el espacio. Luego, la puerta exterior se abre de golpe y una rfaga de aire lanza de Gus hacia las estrellas. Su cuerpo perdido en la noche infinita. Aurora se lanza a los brazos de Jim. Apoya la cabeza en su pecho. Por un momento copyright tele la abraza. Luego ella lo empuja suavemente hacia Atreze. Lo mira a los ojos con tristeza. 107. Jim la observa alejarse. En T. Gran concurso, da a Arthur Pulevasos, me se alegre que nunca. Un robot barredor pasa en sus diligencias diarias. Cubierta de observación y delantera Aurora se encorva en su silla de escritorio, mirando al espacio. Una imagen de tristeza. Subcubierta C, taller de Mkinas Jim se sienta en vil en su banco de trabajo, cabilando. Un ruido lo despierta. El peque más menos o robot mascota de Jim se golpea la cabeza contra la pared y emite pitidos de angustia. Jim frunce el C más menos o. Centro de Roktika en Trajim. En todas partes los robots se amontonan y tropiezan. Un par de robots barredores luchan por entrar en el mismo nicho de recarga. Hacen tropezar a una procesione de limpiadores de ventanas desgarbados, que tropiezan con un desfile de camareros robot. El caos se extiende. La perfección emégnica de los robots trastornada. Cafetería Aurora saca un vaso de jugo de naranja y obtiene un lodo verde. Marca para tostar y saca dos rebanadas de carbene. Plataforma de mando, centro de diagnóstico entra Aurora. La consola de la computadora de diagnóstico ya no es toscura. Es un mar de luces verdes y rojas. Mucho rojo. La pantalla de la computadora dice diagnóstico completo. Muestra una larga lista de mensajes de error. 271 Aurora mira horrorizada las luces rojas. 271 Jim entra de 13 de ella. Acepta las malas noticias. 108. Aurora hay problemas por todas partes. Sistemas de atmósfera, sistemas de agua, sistemas de residuos, control de robots. Jim, en voz baja, Q-Copyright test pasando. Aurora va a la mesa de trabajo. Su superficie muestra el informe de diagnóstico. Miles de fallas y fallas. Aurora empieza a hacer 2 a más menos os. 30 a más menos os sin problemas, luego 47 fallas en un solo da. Leyendo la lista, conmociene cerebrale estructural. Sobretensione del sistema. Anomala depresione transitoria. Restablecimiento del circuito, conducto 12. Error de sincronizaciene, dulo de hibernaciene 1498. Jim por 1498. Ese soy yo. Aurora lo que pasese, date despert. Muestra un gofico de fallas a lo largo del tiempo. Un goteo de averas que crece hasta convertirse en un torrente. Jim desde entonces, mese y mese fracasos. Mese y mese herpido. Aurora no nos enteramos de lo que es pasando. Jim empezamos por el principio. Las averas del date despert. Copyright. Aurora muestra un mapa del barco en la pantalla. Los marcadores rojos parparean en el mapa. Aurora estén todos en la cubierta 1. Cubierta 4, corta fuegos de popa. Una escotilla blindada conduce a la sala de Mkinas. 109. Jim usa su cinturine de herramientas. Aurora lleva una linterna. Cada uno de ellos lleva uno de los manuales de Gus. Jim desliza la tarjeta de tripulación de Gus y se abre la escotilla. Ellos entran compartimiento del motor, nivel superior. Un gran espacio que abarca varias cubiertas en la parte trasera del barco. Aku, el verdadero coracene del excelsior late en la oscuridad. Jim y Aurora emergen en una estación. El copyright trick azumbando. Jim mira los indicadores. Jim Power Converter parece estar bien. Aurora los fracasos estén todos debajo de nosotros. Compartimiento del motor, nivel medio. Una enorme esfera de 120 pies de ancho domina el compartimiento. Los letreros dicen. Precauciene, reactor defusione. Un rumble profundo. Jim y Aurora descienden junto al reactor por una escalera de caracol. Emergen en una pasarela en el ecuador del reactor y caminan alrededor de la esfera. Sala de control del reactor. Toma las cartas de Jim abre en una puerta que dice sala de control del reactor. La luz roja se derrama. Ellos entran. Jim y Aurora, juntos, no toques nada. Bancos de paneles de control, pero Jim y Aurora solo tienen ojos para las ventanas del coracene del reactor. Dentro del reactor hay un sol enjaulado. Un orbe de fuego colgando en el espacio. Bucles y lenguas de fuego saltan de su superficie. Ruge como un incendio forestal. Aurora es hermoso. Jim me asusta muchísimo. Aurora Kukopidaid lo retiene. 110. Jim gravedad. La planta de gravedad nos da peso. Propulsa el barco. Y contiene la reaccione defusione. Todo un sistema. Aurora observa a Jim mientras camina entre las consolas, estudiando los instrumentos. Jim, continuacione, no hay muchos problemas a Q. Un par de computadoras funcionando calientes. Aurora el mulo de fracasos toda va a stun nivel por debajo. Compartimiento del motor, nivel inferior Jim y Aurora salen de un ascensor. Llegan a una puerta marcada computaciene central. Aurora deberas eras. Jim marca la puerta con la tarjeta de embarque de Gus. La cerradura emite una luz roja y permanece cerrada. La tarjeta de Jim Gus deberá abrir cualquier puerta. Aurora, ojeando su manual, copyright jam e intentar un digo de anulaciene. Ella pasa junto a Jim. Toques en el teclado de la puerta. Jim mira a trapcopidaidese de la estrecha ventana de la puerta. Jim espera un segundo, tal vez haya una racene por la cual la puerta, la luz parparea en verde. La puerta comienza a deslizarse para abrirse. Un viento aullante succiona a Aurora contra la rendija de la puerta. Ella grita. Jim la agarra. Un huracán la arrastra adentro. Instalaciene de la computadora central Aurora cae en la habitaciene y se estrella contra una columna. Ella se aferra al viento huracanado, haciendo una mueca de dolor. 111. Hay un agujero irregular perforado en el casco. Afuera, las estrellas arden en el vaco del espacio. Un tornado de aire escapando grita a trapcopidaidese del agujero. Las luces rojas parparean. Sonido de claxon. La puerta comienza a cerrarse. Jim saca un martillo de su cinturina y lo clava transversalmente en la entrada, manteniendo la puerta abierta. Los motores de la puerta gimen. Jim se sumerge en el interior. Derrapa hasta detenerse junto a Aurora. La suelta de la columna y la empuja hacia la puerta, luchando contra el viento. Aurora sale corriendo por la puerta. Jim trata de seguir, pero el martillo de repente se dobla y salta fuera de la puerta. La puerta se cierra. Aurora afuera, Jim en la habitación es sin aire. Lo último de la atmósfera se desvanece en el espacio. Aurora grita y golpea al otro lado de la puerta. Pero Jim solo escucha los latidos de su propio coracene. El último aire sale de los pulmones de Jim en un grito silencioso, el vapor se escapa entre sus dientes. Cero él le gira. Escanea la habitación y desesperadamente. Fuera de la puerta Aurora vuelve a ingresar el grigo de anulación. Pero el grigo es denegado. Ella cae de rodillas. Escanea frencopyripticamente a trapcopyriptese de su manual. En la habitación es sin aire Jim abre un amplio cajene de metal empotrado en la pared. Es lleno de componentes de computadora. Jim los tira al suelo. Fuera de la puerta Aurora abre un panel de instrumentos al lado de la puerta, revelando un botene amarillo de emergencia marcado como purga. Tira hacia trece el seguro y aprieta el botene. En la habitación es sin aire chorros blancos de aire comprimidos salen disparados del techo, convirtiendo la habitación en un torbellino de escombros. Jim se aferra por su vida, tragando aire mientras los fragmentos voladores lo golpean. 112. El viento lo arranca de sus asideros y lo lanza hacia el agujero irregular del casco. Se cae a trapcero ese del agujero. Colmillos de metal hacen metros de su cuerpo. Se esfuerza para evitar ser atravesado o succionado al espacio. Los chorros de aire se detienen. El viento muere mientras el aire se escapa. Jim se lanza hacia el cajene abierto. Saca el cortador el ser de su cinturine de herramientas y corta todo el cajene. Se da vuelta, sosteniendo el cajene de metal como un escudo. Y se tambalea, medio desmaindose. Fuera de la puerta Aurora ve a Jim vacilar. Golpea el botene purgar de nuevo. En la habitación es sin aire. Entre el aire comprimido entra Arfagas en la habitaciene, renovando la tormenta de viento. Jim cabalga sobre el viento, deslizndose por la cubierta de acero y cerrado el cajene de acero contra el agujero en el casco. El aire grita a trapcopiraitese de los huecos. Jim se lanza a un casillero de emergencia y saca una espuma epoxi, un bote de acero como un extintor de incendios. Apunta al agujero en el casco y aprieta el gatillo. Espuma naranja sale disparada y se endurece hasta convertirse en un plástico duro. Jim entierra el cajene de acero y la brecha del casco en espuma. Sus ojos parparean cerrados. Hambriento de oxígeno, cae inerte. Fuera de la puerta Aurora presiona el botene purgar. Chorros blancos de aire entran en la habitación es sellada. La presión es V. La puerta se abre. Instalaciene de la computadora central Aurora entra corriendo. Cae de rodillas junto a Jim. Toma su pulso. Escucha la respiraciene. Copiraitele no está respirando. Ella presiona su boca sobre la de Copiraitele y sopla aire en sus pulmones. Despu Copiraitese de un momento, Jim tose. Abre los ojos inyectados en sangre. Ella apoya su cabeza en su rodilla. Aurora Jim. Estese bien. 113. Jaime respira profundamente. Parparea los ojos. Jim creo que estoy bien. Sus ojos se abren como platos, mira. En el centro de la habitación, una columna redonda alberga a la computadora principal. Hay un crter abierto en la mquina. Jim, con, esa es la computadora central. Jim se pone de pie, a point 2 en Aurora. Se acerca a la maldita computadora. Llega al agujero. Son. Un crujido, y Jim saca un meteoro del Tama más menos o de un melene del Cotter. Un orbe de metal picado. Plataforma de mando, centro de diagnóstico. Jim y Aurora se sientan en la mesa de trabajo. El meteoro se sienta entre ellos en la mesa. Jim un meteoro. Aurora una roca. Miran fijamente al meteoro. La causa de todo. Un bip. En la consola de la computadora de diagnóstico, meses luces verdes se vuelven rojas. Aparecen nuevos errores en el informe de diagnóstico. Aurora, con, no lo entiendo. Esta cosa cae en la cubierta 1. Pero hay fallas en todas partes. Jim, una tormenta de ideas, las computadoras estén conectadas en red. Desde que la computadora central vol, todas las otras computadoras deben haber estado llevando la carga. Funcionando a plena capacidad durante todo el da durante 2 a más menos os. Se estén quemando. Aurora y cada computadora que se quema aumenta la carga de las de Mese. 114. Jims. La ruptura se acelera. Si no lo detenemos, todo el barco se hundir. Aurora estoy atrapada en un barco que se hunde. Jimus dijo que hay repuestos para todo. Si reemplazamos la computadora central, recoger la carga. Los agotamientos se detendrén. Otro bip. Otra luz verde se vuelve roja. Aurora vamos. Subcubierta A, tiendas del barco Jim conduce su carrito de golf a una velocidad vertiginosa a trapcopy-dite se de los estantes de carga. Aurora monta una escopeta, leyendo un mapa electrónico. Aurora dos filas Mese, luego a la izquierda. El carro chirra en una esquina. Instalaciene de la computadora central. Aurora entierra la brecha del casco en otra capa de espuma epoxi. Jim saca una enorme caja de la plataforma de carga del carrito de golf. Cansadamente desembala la computadora de reemplazo. Instalaciene central de computadoras. Mese tarde, Aurora inspecciona la computadora central de reemplazo, con un manual en sus manos. Las pginas que está consultando estén cubiertas con las notas manuscritas de bus. Jim se sienta en el suelo con otro manual. Los cables y conectores yacen a su alrededor en el suelo. Aurora primero conectas el bus de datos, luego el cable de sincronizaciene, luego conectas la energa y la energa de respaldo, se supone que debes ejecutar una lista de verificaciones de inicio, pero us tomo una nota. Dice que puedes pasar directamente al encendido siempre que, Mese, 115. Aurora, con frunciendo el C más menos o, Jim. Jim se es quedando dormido con su manual. 0 L mira hacia arriba, parpadeando. Aurora, con, tienes que dormir. No podemos cometer errores a Q. Jim, amarrado, estoy bien. Aurora acabas de ser absorbido por el espacio exterior. Tomar un descanso. Baraja 0 Lite, Sweet Berlene, Noche Jim yace dormido en pantalones y camiseta, muerto para el mundo. Cubierta 9, Cava de Aurora, amanecer Aurora despierta. Sale de la cama. Plataforma de mando, centro de diagnóstico, da Aurora Tomacaz Copyright. Inspecciona las luces de advertencia de la computadora de diagnóstico. Se vuelve para mirar pensativamente al propio meteoro. Ella sale a la consola parpadea. Una luz verde se vuelve roja. Y otro. El patrén de luces rojas se extiende como una mancha de sangre. Baraja 0 Lite, Sweet Berlene Jim sigue durmiendo. No ha movido un mesculo. Aurora lo mira y se escabulla en silencio. Cubierta 2, Piscina en traje de va más menos o, Aurora se zambulle en la piscina, cortando el agua limpiamente y dando golpes de crawl. Ella llega al final del camino. Da patadas y nada hacia 13. Y la gravedad se corta. El agua se eleva en extra más menos asjorobas y tentculos. Aurora se tambalea en el agua engrevida. 116. Sweet Berlene, Gravedad 0, profundamente dormido, Jim flota ingrevido desde su cama, con la manta ondeando. Toca el techo. Sus ojos se abren. Grita con asombro. La tarjeta de tripulación y de Gus flota frente a Copyright L. 0 L lo agarra. Su manta grumas menos y a su alrededor. Lucha por liberarse. Piscina, Gravedad 0, masas ondulantes de agua flotan por todas partes, Dividi Copyright 12 y Fusion 12. No hay superficie. No hay arriba. En medio de este caos, Aurora intenta no ahogarse. Una gota de agua del Tama más menos o de un camión es el atrara. Dentro de la masa que se mueve, lucha, se queda sin aire. Ella se reneas, misma. Estocadas a Trap Copyright ese del agua. Sale disparado de la mancha, sin aliento. Ella se desliza al alcance de una barandilla y se agarra. Sweet Berlene, Gravedad 0, Jim se apoya en una esquina del techo. Ve su cinturine de herramientas flotando en el aire. Se sumerge en el aire, engancha su cinturine de herramientas en el camino y abre la puerta. Jim Aurora. Baraja 0 Lite, Paseo de 0 Lite, Gravedad 0, Jim emerge de un pasillo hacia el paseo. En el aire, Impulse 12 de un asidero al siguiente. Es descalzo en pantalones y camiseta, su cinturine de herramientas alrededor de su cintura. La tarjeta de embarque de bus alrededor de su cuello. Aurora, Soho, Jim. En medio del atrio, Aurora flota en el aire, lejos de cualquier asidero. Lleva una camisa mojada sobre su traje de va más menos o... Jim Ku Copyright esté se haciendo... 117. Aurora, exasperada, estoy a la deriva sin poder hacer nada. Jim tenemos que bajarte. La gravedad podrá volver. Aurora no ha pensado en eso. Ella mira hacia abajo con miedo. Jim se balancea sobre la barandilla. Aprieta sus pies. Apunta. Aurora vaya. Oye. Hablemos de esto. Jim espera. Aurora a Ku Copyright. Jim se lanza hacia ella como Superman. Envuelve sus brazos alrededor de ella. Dan vueltas por el espacio hasta que Jim se agarra a una barandilla. Jim estése bien. Aurora no hay gravedad. Jim. Eso es malo. Aurora por Ku Copyright no hay gravedad. Jim la planta de gravedad es fallando. El campo interno va primero. Des Ku Copyright esté de eso, los motores mueren, luego el reactor de Fusiene se convierte en Nova. Aurora eso es malo. Jim tenemos que poner la computadora central en línea. Ahora. Compartimiento del motor, reactor de Fusiene, gravedad cero, un rugido de trueno. El sol enjaulado se estremece. Lenguas de fuego lamen desde su superficie. 118. Cubierta 5, corredor, gravedad cero, Jim y Aurora, dominando el asunto, disparan por un pasillo, esquivando a un robot que hace girar sus ruedas en el aire. Compartimiento del motor, sala de computadoras principales, gravedad cero, Jim y Aurora flotan en la sala y miran. El carrito de golf de Jim y el core computer de reemplazo cuelgan dando vueltas en el aire. Aurora extiende su mano hacia Jim. Cero L toma su mano y con la otra mano agarra a un asidero. Aurora flota y agarra la computadora central de reemplazo por un cable. Una cadena humana, la tiran hasta la cubierta. Aurora sujeta la computadora nueva. Jim flota hasta la vieja computadora arruinada. Abre cerrojos. Desconecta cables. Facilita la salida de la esquina de la columna al aire. La habitaciene tiembla. Una nota profunda en el fondo cae en silencio. Jim los motores simplemente se apagaron. Sala de control del reactor de fusiene, gravedad cero, consolas vivas con luces de advertencia. La habitaciene es va más menos hada con un resplandor infernal. El orbe de fuego se hincha y ruge. Una computadora se quema con un chisporroteo de llamas. El aire se llena de una neblina de humo. Reactor de fusiene el sol enjaulado y herve y se hincha. Tentculos de llamas rozan las paredes del reactor, dejando rastros carbonizados. Sala de la computadora principal, gravedad cero, Jim y Aurora se esfuerzan en la computadora de reemplazo. Es casi en su lugar. Cada uno empuja con una mano, agarrando un asidero con la otra. Sus pies patean en el aire vaco. Las luces rojas parpalean. Suena una bocina de advertencia. Locutor fallo del reactor. Fallo del reactor. Pasajeros por favor mantengan la calma. Aurora sostiene la computadora en su lugar, agarrando dos asideros, su hombro plantado contra la esquina. 119. Jim flota hacia arriba, alcanza alrededor de la computadora para conectar los cables. Jim el cable de datos va en el puerto bus o en el puerto Atrapcopyraite S. Puerto de autobuses Aurora. El azul. El barco se estremece violentamente, lanzándolos de un lado a otro. Jim fuerza un cable tras otro en sus enchufes. Neumticos Aurora. La computadora se desliza fuera del lugar. Jim espera. Espera. Aurora intentando. Ella se esfuerza. La computadora se desliza hacia Atrese en su lugar. Jim cierra la última conexión. Se desliza fuera del nicho y baja las abrazaderas que sujetan la computadora en su lugar. Lanza la palanca de potencia pesada. Las luces se apagan. Ext. Starship Excelsior una ola de oscuridad envuelve la nave. En T subcubierta A, sala de computadoras principales flotando, Jim y Aurora se miran fijamente en la oscuridad. Aurora Q Copyright pasa. Jim nos Copyright. La computadora central cobra vida. Las luces vuelven a encenderse. También Copyright TN lo hace la gravedad. Jim y Aurora se estrellan contra el suelo. A 100 metros de distancia, la vieja computadora se hunde y se incrusta en la platir. Al otro lado de la habitaciene, el carrito de golf rebota sobre sus neúnticos. En T reactor de fusione el orbe de fuego retira sus tentculos llameantes y se reduce a su tama más menos o adecuado. 120. Sala de computadoras principales Jim y Aurora yacen en la cubierta, respirando con dificultad. Aurora empieza a reerre. Jim Q Copyright es tan gracioso. Aurora estamos vivos. Los motores rugen de vuelta a la vida. Comienza un sonido distante y rónico. Bunchak, Bunchak, cubierta 2, paseo Jim y Aurora caminan cansados. Jim tenemos que reemplazar las otras computadoras quemadas. Pero tenemos tiempo. Aurora desliza su brazo alrededor de su cintura. Bunchak, Bunchak, Jim, con, Q Copyright es ese sonido. Aurora se pone ergida, mirando por encima de su hombro. Fuera de la ventana, una axula de hibernación y aparece a la vista. Una mujer adentro. Aurora, buscando su voz, Jim. 0L vira. Mira en estado de shock mientras Mese vainas pasan por la ventana. Va de hibernación y Jim y Aurora entran corriendo a las instalaciones. El sonido es fuerte a Q. Bunchak, Bunchak, es el sonido de las axulas de hibernación siendo expulsadas. La ola de expulsiones marcha por un pasillo. Una vaina tras otra desapareciendo en el techo. Jim corre hacia una consola. Escanea la pantalla. Jim el sistema de hibernación es el reinici. Cree que el barco esté en puerto. Está expulsando las axulas vacas. 121. Aurora, o rizada, no estene vacas. Ext. Starship Excelsior. La nave deja un rastro de axulas de hibernación resplandecientes. En T. Va de hibernación. Jim se desliza hasta detenerse frente a una axula de hibernación. Texto generado por. Textos en spa más menos sol. 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 Textos en spa más menos sol.